La sensibilidad de que aquí se puedan prohibir las corridas, incluso retaron a que Aguascalientes nunca, nunca verá eso por ser la plaza más paulina de México. Mira, déjame decirte, para mí es un tema muy importante sobre el maltrato animal, pero déjame decirte que hay cosas mucho más importantes. Como ahora que estamos por aprobar, o desaprobar, no sé, el paquete económico, y yo veo que hay una problemática social que hay que atender, que es los quemados en Aguascalientes. Entonces, no desatiendo el tema, pero te puedo decir que hay temas, sobre todo prioritarios de salud, que sí son importantes para atenderse ya. Entonces, creo que más que enfocarnos en un tema de retar, más bien tenemos que ver qué es lo que está demandando la sociedad, ¿no? Y la mayoría de la sociedad está demandando, ¿qué? Salud, ¿sí? Y entonces, por eso te voy a decir que me voy a enfocar a Aguascalientes, históricamente ha mantenido dentro de los primeros dos lugares en quemados menores de dos años. Eso sí es una problemática, ahí sí debemos de retarnos, ¿por qué? Pues porque los niños necesitan dónde atenderse. ¿Sabías tú que prefiere el gobierno del Estado pagar un convenio para que se los lleven a Estados Unidos, a Galveston? No está mal. ¿Pero qué quiere decir? Aguascalientes tiene un hospital de tercer nivel, con todas las subespecialidades, que es el Hospital Hidalgo, ahí es donde se deberían atender nuestros niños, ¿sí? Y ahí viene la temporada importante navideña de pirotecnia, ¿sí? Y donde va a haber niños quemados. No sé si viste esta nota donde aseguraron Sedena, que palomitas, que todas estas cosas, que se venden clandestinamente porque esos permisos solamente los puede dar Sedena. Entonces, ahí, eso es lo que yo digo, vamos a atender las cosas que realmente necesitan más, más, que son los niños, que son los quemados, y ahí es donde me voy a enfocar. ¿Cuánto se necesita de presupuesto para este clínico? ¿Y podría salir en este, en el próximo año? Mira, ¿cuánto se necesita para arrancar? Y no te estoy hablando al tanteo, fui al hospital de San Luis Potosí a conocer la unidad de quemados, y ellos tienen un presupuesto de 18 millones anuales. Entonces, hicimos una corrida financiera con el director del hospital Hidalgo, y estamos hablando de 16 millones. ¿Lo vemos difícil? Sí. ¿Se necesitan muchas voluntades? Sí. Pero créeme que, es lo que yo, en lo personal le he dicho al gobernador, creo que nunca había habido un médico tan sensible a un tema, y no lo voy a soltar. O sea, sí se necesita una unidad de quemados aquí en Aguascalientes, y si no conseguimos todo, pues para arrancar, ¿no?, el equipamiento, porque el espacio físico ya existe. ¿Sí? Bueno, y me voy. ¿Y cuál?